En el marco de la gran misión Tanque Azul, ordenada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, la alcaldesa Herminia García Rón, entregó 90 unidades para recolección de agua en las distintas instituciones educativas del municipio Zotillo, además de 23 para las bases de misiones y 4 para los centros de diagnóstico integral. Haciendo entrega de 200 tanques que fueron asignados en esta primera etapa del Plan Tanque Azul al municipio. En esta oportunidad nosotros como gobierno municipal, con la autoridad que nos confirió el gobierno nacional, estamos haciendo una distribución que ha priorizado centros educativos, centros de salud y bases de misiones. En primer lugar para garantizar el funcionamiento adecuado de estas instalaciones y acompañar a las unidades educativas en lo que va a ser el plan de mantener las escuelas abiertas para garantizar su preservación durante la temporada vacacional. Estamos atendiendo a todas las unidades educativas de Puerto de la Cruz el día de hoy, con tanques de 1000 litros, que son la presentación que tenemos en esta oportunidad. Y en los próximos días hay un par de instituciones educativas que van a recibir tanques de 5000 litros por sus características especiales y además porque es parte de un compromiso que ya habíamos acudido como gobierno municipal con ellos. Estamos aquí para recibir el donativo de parte de la alcaldesa a la escuela preescolar de Valle Verde. Agradecido porque es una ayuda de verdad que viene a apoyar a los niños que les hacía mucha falta para la recolección del agua. Dándole las gracias a la alcaldesa Herminia García Ron por esta iniciativa de cumplir con el alineamiento del presidente Nicolás Maduro y ayudar a las escuelas en estas contingencias que hemos tenido últimamente con la cuestión del agua. La entrega se llevó a cabo en el liceo Antonio José Sotillo y hacer un reconocimiento al esfuerzo que realiza el presidente Nicolás Maduro en la primera etapa del plan Tanque Azul en la Cámara de Miguel Jiménez reportó para ustedes San Maris Carrillo Óptica Nacional. Este programa del Tanque Azul no es un simple programa.